2-0-1 Esto dice algo más o menos No permitas que te mande el tic-tac Venita a la fiesta de Chico, protesta Todo el río va bailando con la mano en alto Contagiando el ritmo que aumenta Javi Ortega, el que pega Clásico como fuego de sega Lo llevo en la vena, recorre vereda Retratar y tratar problemas Están pendientes de tu punto débil La gente le teme como ponte ready Apaga la tele, también esa peli Néstor O'Jarson presente en Pietro Belli Sé que sueñan con ser Nelly Bailar para el bolsillo de Tinelli Se olvidan del barrio genial que te vi Crecer, caminar como Toloñeri Préndele mecha a la derecha Y a los patrones de todas las empresas No son bienvenidos a la fiesta Más ajun cuando el pueblo la orquesta Mano arriba por el destino La patria grande como objetivo ¿Qué pasa amigo? Estás perdido tirando tiro a tus vecinos Lo que te digo cuando rimo Que el rico es verdadero enemigo Y bomba, para este cretino Y bomba, que no quede vivo Y en este mundo donde todo es descartable Yo doy las gracias por los incondicionales Y en este mundo donde todo es descartable Yo doy las gracias por los incondicionales Sí, 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 sí A mí me dicen Indio Javi, nada que ver con Lenny Krabi Me inspira Agustín Tosco y no la rima de Puff Daddy Salí a dar una vuelta por los riobas y las llavis Raperos embusteros son malos y los mantiene mami Olvidando sus orígenes como hacen los giles La vorágine me arrimar y matar en Cid de Ciber El loco Javi se desinhibe cuando escribe lo que vive Pibe no te ofenda pero es una mierda Biner Vine para que termines tu peliculita de cine Tan ridícula, no lo consigues, te falta tu brújula Yo no entiendo de grave, aguda ni estrúcula Pero comprendo la calle, la política y la música Mirando las nubes grises, el tiempo se aprovecha a veces En vez de hacer bíceps y rimar estupideces Como buen comodorense, soy un chiribien terrestre Y con un corazón tan grande que cabe toda mi gente En medio de este ambiente hago rechinar los dientes Como el chowa del diálogo en tierras trelegüenses Matar a diez mil ratis por cada pocho lebrati La gila del capitalismo es corta, no la llames marketing Yo, mi rap no es un consejero No es de autoayuda, eso no escribe mi tintero Ey yo, yo conozco a muchos guerreros Le dicen las obreras, le dicen los obreros Yo, mi rap no es un consejero No es de autoayuda, eso no escribe mi tintero Ey yo, yo conozco a muchas guerreras Le dicen los obreros, le dicen las obreras Jajaja Es un te darite Espero que tu me apete Yo entro